Casi el 80% de las mujeres con una enfermedad mental grave que ha tenido pareja alguna vez en su vida han sufrido violencia por parte de su pareja. El riesgo de sufrir violencia respecto al que tienen las mujeres en general se multiplica entre dos y tres veces y alrededor del 40% de las víctimas no están identificando estos episodios de violencia como tales episodios.